El níquel reacciona con el ácido sulfúrico. ¿Cuánto da? Si es 5, mayor que 5. Ya está. Y da un sulfato de níquel. Por esto, entre esto, por 5, ya está. Es hidrógeno. Hice una muestra de 3 gramos de níqueling puro, reacciona con 10 mililitros de solución de ácido sulfúrico. 18 molar. ¿Cuál es el porcentaje de níquel en la muestra? Ya. Ya lo sabe. Calcula los moles. Estos gramos que hay aquí, estos no reaccionan entero. Esto ya lo dejo ahí. Yo tengo que calcular cuántos gramos de níquel reaccionan con esto de ácido sulfúrico. ¿Cuántos moles de estos hay? Son 0,036. Número de moles. Igual, molaridad por volumen. Me pongo aquí. ¿Por qué son las unidades? Mira para las 2. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? 0,036. Yo tengo calculador y tú no. 0,036. 0,036. ¿Qué estaría pensando yo? Tío, 18 por 0,02. ¿No te ha gustado, no? Sí. Son 0,036. Tengo 0,0036 moles. No, un 0, no. Que sobra un 0, ¿eh? Que sobra un 0, José Luis. Ay, ay, así. No, pero por. Es 0,36. José Luis, a mí no es. Tiene que ajustarlo con los 3 gramos aquellos también. Mira, más fácil, mira. ¿Me está ajustado? Que está ajustado ya. No, pero los 3 gramos aquellos... Sí, no, que eso al final. Mira, lo que hay, los gramos de ácido sulfúrico, ellos, los gramos de ácido sulfúrico son los que hay en el otro lado. Calcula los 3 gramos cuántos moles son y ya tiene el porcentaje. No, 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 no. No, 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 no. 2,11. 2,11. Pues entonces la pureza es 2,11, que es lo que ha racionado. Real, de entre, de oro. Más preguntas. Yo no sé cómo lo has hecho. Que no sé cómo lo has hecho. Pero si lo he calculado, lo he calculado de molete. Y ahora, hago la reacción. Un mol de níquel reacciona con un mol de ácido sulfúrico. Porque calculo los gramos de níquel. Pero los gramos de níquel de verdad reaccionan. Y divido lo que de verdad reaccionen todo lo que tengo. Y esa es la pureza. Y la segunda pregunta. Si el re es aparte. El re no tiene un desprendido. ¿Corro? Ya te lo salió un momento. Va a hacer un momento, no. A 25 grados. ¿Cuánto comien? ¿Cuánto difícil no era? ¿Cuánto difícil no era? No, 28. ¿Qué? No me jodé tampoco. Es que no sé. Arraya, arraya. Sí que noto el tramo. 298, ¿qué? Un ATM. Vale, vale. Sumas. Esto con esto. Esto con esto. Esto con esto. Como tiene la misma parte literal. Solo tenemos que parar las coeficientes. Menos 7 más 5. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Diferente. Se pone el signo de mayor. Bueno, este. Y se resta. Ahora este. Más. Yo, yo no sé cómo de fortificar, pero. Da eso, tío. 18 por 0,2 es 0,36, no 0,36. Es 0,002. No, no, mililitros. Mira, mira, multiplica tú. 18 por 0,02. No es que no sabe multiplicar, mira. Multiplica. Más uno. Porque son 2,0, campeón. Da 0,0,36. Son 2,0, cabeza a huevo. Y porque no 0. Porque son mililitros, mira. Divide 2 entre nada. Ah, sí, que no son 20, tío. Que siempre. Que el maestro siempre pone 20, como, ¿cómo se ve con nadie? Ya. Que, 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 que. Ya. Ni que fueran hermanos. Yo no, pues le, eh. Que si fueran hermanos, cuando que te amas. Ya puedo hacer otro río. No. Sí, destirado. Por pura. No, 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 no. Para tener 20 gramos de níquel. Pues yo digo, 20 gramos de níquel. 7 por 5, 35. Por un bol de níquel. 28 gramos. Son. Son. Cuánto. 28. ¿Otra vez? Sí. Ahora, esto no es falta poner, pero le voy a poner. Un bol de níquel da un bol de hidrógeno. Vamos, no hace falta ponerlo que es de tirón, pero hay que ponerlo. Y ahora, un bol de hidrógeno son dos gramos. ¿De 5 y al 6 son iguales? No, no hace falta. Con que calcule los moles me vale. Esto también sería un que calculadora más bonita. No, 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 no. Número de moles por R por T. Ve a esto, está bien. Yo la he hecho. 8,32. No tienes mal. No.